Hola, soy Jasmine aquí en Olita Dodge, elegido número uno vendedor de autos en 2016. Hoy les voy a demostrar un usado 2012 Jeep Grand Cherokee Limited. Es 4x4, tiene un motor de 3.6 litros, es V6. Tiene transmisión automática y luces automáticas también. Tiene rines de 20 pulgadas. En tus puertas tienes botones para laquear y deslaquear las puertas sin llave. Los asientos de enfrente son eléctricos. Tiene ventanas, espejos y laqueaderas electrónicas. Tiene asientos de piel y tiene quema coco. Tiene controles para guardar dos ajustes en la memoria del asiento para manejar. Sienta a 5 personas muy cómodamente. Tiene jugador de CD. Tiene navegación y tiene Bluetooth también. Tiene controles para cambiar el clima de enfrente, uno para cada lado. Y tiene controles para calentar los asientos de enfrente y los de atrás. Atrás es muy espacioso. Tiene llantas de reimpuesto. Tiene menos de 65,000 millas. Vengan a verla aquí en Elite the Dodge. Y también, cuando ya se refiere el círculo de dificultad. Tiene más de 750 pulgadas.